Señores, se viene la colecta de donación de sangre. Estamos aquí con Graciela Doñate, Mabel González, de No Me Olvides. Bueno, para que nos cuenten acerca de esta colecta que tiene varios días. Dos instancias, claro. Una es mañana. Cuéntenos, a ver. Bueno, empezó el lunes la colecta. El lunes, correcto. Es la colecta de médula ósea, estamos con Jano por todos, con hemoterapia del hospital. Correcto. Y no me olvides ir viendo los desayunos. Pero esto empezó el lunes, es lunes, miércoles y viernes, Claudio. Así que estamos ahí. Ya están desde... Desde el lunes. Bien. Pero, ¿qué va a pasar en este caso mañana particularmente y dónde? Mañana. Mañana estamos en el Zoom de salud mental. Bien. Se va a entrar, por una salud mental, el centro de día, ¿sí? Se puede entrar por Pellegrini. Por Pellegrini. Yo soy muy mala palabra. Pellegrini. O por el pasaje. O por el pasaje. Bueno, en este caso se entra por el pasaje. Bien. Porque vamos a estar ahí en el Zoom. Este es el cuarto año que lo está haciendo Jano. Esto es una colecta organizada por Jano por todos, que acompaña obviamente hemoterapia del hospital. Y no me olvide siempre el frente, el frente tripartito. El frente de la sangre. No, vamos a dejar de dar nombres. Este, este, hace ya cuatro años o cinco que lo comienza a hacer. Se empieza a hacer por dos chiquitos que estaban en necesidad en nuestro, acá en la ciudad. Y luego a Ale se le ocurre, agosto es la semana del día del niño, es la semana también del aniversario de Jano. Y bueno, ya llevamos cuatro años que en agosto hay una semana, que lunes, miércoles y viernes en el hospital del niño o en los alrededores hacemos esta colecta. Para concientizar también sobre la necesidad de sangre, de donar sangre. Que evidentemente no se termina nunca la concientización. No, no, porque están faltando donantes, ¿verdad? Este es un año raro, en todos los sentidos. No quiero andar en un año raro. Sí, sí. El lunes fueron siete donantes, los cuales donaron cuatro, creo, o cuatro o cinco. No, no, tuvimos, no, los siete efectivos. Tuvimos cuatro o cinco que no pudieron donar, pero siete efectivos. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco para esta colecta. Con Alejandra hablábamos, uy, la dirigimos justo el día después de las elecciones, la gente, el frío. Pero yendo para atrás también hemos pasado y eso no impide, no tiene nada que ver. Un poco lo pensábamos por la difusión, pero había sido... El enfermo no reconoce lecciones, el que tiene un accidente. No, no, la enfermedad no tiene vacaciones, no tiene feriado, no tiene nada. No hay lecciones, no hay nada. El accidente tampoco, la urgencia tampoco. Pero evidentemente es algo que nos está sucediendo en toda la región, porque el otro día veíamos del hospital de clínicas, del Garrahan, que sí, siempre estamos con la necesidad de donantes, pero uno se da cuenta por los mensajes que vamos tirando por las redes, qué tan caótica está la situación. Y hay algo que yo lo vi y me impactó mucho y digo, vamos a hacerlo en hemoterapia. Lo tiene el clínicas, hay una foto de la sala de espera y dice, si esto está así, no hay sangre. Y la sala vacía. Y es lo que nos sucede, no se inventa. Y nosotros no vamos a permitir volver para atrás a esto del donante de reposición. Claro, recordemos que cuando pasa un accidente, en el medio del dolor de que uno no sabe qué va a pasar, llamando a los hermanos, a los primos, familiares, que si no consiguen sangre no se puede operar. En una emergencia. Uno invita a colaborar siempre. Con todas las programadas invitamos a colaborar. Pero por sobre todo nosotros hemos bajado mucho lo que se llama la serología positiva. Hay siete enfermedades que se transmiten por transfusión. De esas siete, mucha gente, o no, la descubríamos cuando hacemos los estudios porque no se animaba a poner en el papelito o a decirnos, no, si yo tuve una vez brucelosis, cuando lo llamabas para decirle que una brucelosis le dio positiva, ¿y por qué no me lo dijiste? Y por ese miedo, el donante de reposición dice, si yo digo que tuve, me rechazan como donante, no lo van a transfundir. Y no lo van a salvar. Entramos en ese círculo, que no es así, porque la sangre siempre está. De una u otra manera siempre está. Aparece de cualquier lado. Pero hay que reponerla. Y este año es un año raro. Es un año donde la colecta del Teatro del Fuerte tuvo, creo yo que, no sé, no quiero... Muy poquitas. Ya ni quiero... A veces uno... Pongos. Sí, poco. Yo creo que desde que nos... No llegamos 30 donantes. Yo hace ya cinco años, ¿sabes que estoy en el No Me Olvide? Nunca nos vamos. No. Nunca es la primera vez que nos sorprendió mucho, ¿no? Está bien. No sabemos si el ánimo va... Hacer de la región lo más importante en cuanto a cantidad de donantes. Sí, en su momento. Y hoy por hoy, bueno, no es una competencia, pero... No, no, pero... Hay instituciones que están privadas, por la calle Chacabuco, que están 100 donantes más que el hospice. En realidad sigue entrando la sangre de Tandil. No tienen que dejar de ir los donantes a ningún lado nunca. Pero decíamos, ¿qué nos está pasando? Y nosotros vamos mucho con el donante voluntario. Ayer, después de una entrevista, en la cual uno siempre le intenta desmitificar y darle un tono no jocoso, pero sí saber que la donación es descontracturado, tal cual. Después de 24 horas de guardia ya ni tengo palabras. Pero sí, uno se pone serio porque te preocupa. Y empezás a buscar alternativas. Estuvimos hablando de mandar a todos los donantes un mensajito. Ya estás en condiciones de volver a donar, acercate al hospital. Y hoy aparecieron. Entonces yo digo, somos hijos del rigor. Hay que traerla a Delia. Delia es la que se enoja. Sí, Delia sí. ¿Qué pasa? Dice Delia, claro. Exacto. Y ya ahora, por suerte, han surgido colectas en septiembre. Pero la situación a uno le preocupa. Y si no, para menos. Vayan a donar, por favor. Vayan a donar porque hay mucha gente que lo necesita. Mañana entonces, recordamos dónde. Bueno, mañana en el Zoom de Salud Mental, en frente del Hospital de Niño, pero en el pasaje. Correcto. En la callecita corta del pasaje. Y de 8 a 11 de la mañana. Bien. Recuerden que se puede ir, se puede haber desayunado. Se debe desayunar porque ayer, bueno, sucedió que había un par de chicos que no habían desayunado y claro, y tienen que tomar algo. Claro. Antes porque, bueno, para que estén en mejores condiciones. Bueno, ahí tengo una cortita. Viene un chico, entonces le decimos, ¿desayunaste? No. Y le digo, pero si el papel ayer, sí, ahí decía para desayunar, pero mi mamá hoy a la mañana no me dejó. Y evidentemente la palabra de la madre fue más que la nuestra. La anterior concepción. La anterior concepción de que había que ir en ayunas. Y me dijo, te han dado mal el papel. O sea, imprimimos mal todo eso. Bueno. Agradecerles, chicas. Bueno, mañana, miércoles y viernes. El viernes es el cierre, vamos a estar todos. Hay payasos para la mamá que quieran llevar sus niños porque es un regalo para los chicos. Regalar vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicas, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Doña Ate, charlando con nosotros y de No Me Olvides. Mabel. Y Mabel González también, que trabajan mucho, mucho.